¿Sabías que la primera crisis financiera moderna condicionó Holanda? Asombrosamente, una única flor, el tulipán, nutrió la primera burbuja financiera moderna e incitó el nacimiento del mercado de futuros. Durante la primera mitad del siglo XVII, la economía holandesa, sustentada en la industria textil y en el comercio internacional, era la más dinámica del continente europeo. Esta prosperidad había motivado en su burguesía y aristocracia el gusto por las casas con jardines y flores, especialmente por los tulipanes, que se habían adaptado rápidamente al particular suelo holandés, hacía menos de medio siglo, y que de pronto se convirtió en un símbolo de estatus y ostentación. Su creciente demanda sostuvo el aumento constante de sus precios, pero su mercado y cotización se circunscribían a los meses de primavera, cuando los tulipanes florecían. Coyuntura que los llamados floristas decidieron revertir, comenzando a especular con los precios de los bulbos de tulipán a lo largo de todo el año. Acababa de nacer el primer mercado de futuros. En estos contratos de futuro, los productores prometían entregar tulipanes en primavera y a cambio, los compradores obtenían un derecho de entrega, pudiéndose este vender tantas veces como se estimase. La demanda de estos contratos de futuro fue tal que todos los holandeses querían especular con ellos. Todo valía debido a la percepción generalizada de que los precios de los bulbos nunca caerían. Hacia 1636 la locura llegó a tal extremo que se pagó por cerca de una libra de bulbos de una rara variedad, el equivalente a 150 toneladas de trigo. Con el mercado en máximos, el 6 de febrero de 1637 salió a la venta media libra, pero esta vez, asombrosamente, nadie pujó por ella. Voces críticas comenzaron a alzarse contra el absurdo precio de los bulbos de tulipán. La burbuja acababa de reventar. El pánico escumbió entre los tenedores de esos contratos a futuro, pero ya era demasiado tarde para deshacerse de ellos, al menos al precio que fueron comprados. El mercado de contratos de futuro había desaparecido y lo que fue más traumático, pequeños y grandes inversores vieron volatilizar sus expectativas. El valor de sus activos se había evaporado, pero para no pocos, los préstamos adquiridos para la compra de esos contratos a futuro, no. La crisis fue de tal dimensión que las instituciones públicas holandesas tuvieron que actuar, ordenando leyes que anulaban o propiciaban quitas en los préstamos solicitados para la compra de estos futuros. A pesar de ello, la sociedad holandesa tardó años en recuperarse de las cuantiosas consecuencias económicas de esta burbuja bursátil. ¿Cuál es el mayor que hubiera? Gracias.